Oigan, pues les cuento que Ana Gabriel, pues esperamos que también se alivie y se cure, pues se encuentra delicada de salud. Ella misma lo compartió en sus redes sociales. Si quieren, escuchemos el mensaje que ella envía a sus seguidores y ahorita comentamos porque sí está malita. A ver, ¿qué dice? Hola amigos, aquí dándoles un update de mi estado de salud, viendo las condiciones en las que me encuentro. Y es mi vida, es mi salud, es mi música, son ustedes. Gracias por el entendimiento y yo les mantendré al tanto de cómo voy. Gracias por todo, me los bendiga. Cuídense, que yo les voy a cumplir. ¡Ay! ¡Guau! Oye, también se iba a presentar aquí en México, no sé qué tal. Y aparte se escucha, se escucha agotada, ¿eh? Agitada. Exacto, como agitada. Pues es que la neumonía es muy fuerte en los pulmones y ¿saben qué pasa? Que normalmente con la neumonía hay que ver cuánto es el que empieza a ayudar porque no es como de que, ah, ponle este antibiótico y ahorita le mande más. Exactamente. Exactamente. Pero si le empiezan a buscar, si con el primero pega, pues qué bueno, pero si no, hay que buscar un tratamiento todavía más fuerte. ¡Guau! Sí, caray, pues ojalá que se recupere pronto porque también otros de los que han estado delicados es Alejandro Fernández que tuvo que posponer sus presentaciones también porque no tenía voz y le dijo el doctor, ¿sabes qué? Cinco días de reposo y nada de cantada, nada de hablada porque sí, o sea, como que ahorita el clima no está ayudando ni en México ni acá en Estados Unidos. O sea, andamos con todas las alergias a todo lo que da y gripas otra vez. Pero bueno, ojalá y se recupere pronto. Oigan, y por otra parte les cuento que Karin León, válgame Dios, está siendo muy criticado por su nueva portada de su disco, Boca Chueca, volumen uno, muchos de los usuarios, porque muchos de los usuarios lo atacan y le dicen que la, esta portada está, no sé si tú la has visto, pero él, pues es la cara de Karin León con la boca chueca y una mano con uñas. Y está padre, o sea, a mí me gusta mucho, la verdad es que sí se ve un poquito así como de inframundo. Sí, está tétrica, sí está tétrica. Pero por ejemplo, lo que yo le represento es que esa como mano demoníaca es como, no sé, creo que los fantasmas o los demonios. Exacto, él mismo lo expresó en un comentario en su mismo post, dijo que pues él sabía que iba a generar especulaciones su portada, pero que él, pues ha llamado más la atención para él, el sacar sus miedos, todos los monstruos que, que pues uno de cantante pues tiene, y varias cosas dice ahí muy ciertas, pero dice que no le presta atención a la prensa, porque pues es, es increíble que se enfoquen más en decir que es del demonio y que ya es de la Illuminati, que, bueno, hombre, ya le están poniendo de más, pero pues este, esta portada yo no la veo tan mal, yo siento que es como una mano de león, yo más que del diablo. Acuérdate que toda publicidad es buena, entonces como quiera la gente va a empezar a buscar la portada, va a empezar a buscar por qué, va a empezar a escuchar las canciones y pues bueno, una cosa que puede ser negativa te lleva a una positiva. A mí me gusta mucho lo que hace Cari León, de repente lo que dice en el escenario como que sí difiero un poco, pero el trabajo me gusta mucho. A mí también. Exactamente, pero pues bueno, lo vamos a esperar su disco este próximo 30 de mayo a las 8 de la noche, hora del este, así es de que para ver qué tal y qué es lo que trae, porque dice que son 19 canciones y muchas colaboraciones muy interesantes, entre ellas dice que viene con Pepe Aguilar, con la banda de Escapanteón Rococó, o sea, que trae mucho y muy buena música, que también se le está criticando porque dice que él ya se quiere ir a más popero, que ya se está saliendo de la línea del regional con la portada y con sus colaboraciones. No, hombre, si le digo que nada nos embona, pues, ¿qué les digo? Exacto, exacto. Pues es parte del global mexicano que quiere este, implementar. Expandirse, claro, claro. Pero bueno, oigan, y otra que también, pues, ha sido muy criticada y que dejó a todos los mexicanos como que nomás fue a México a hacer desgarriates, pues, Doña Madonna. ¿Por qué? Ahora compartió, pues, compartió en sus redes sociales que gracias a la Casa Azul Museo, que sabemos que es de Frida Kahlo, y pues dice que gracias por la ropa, las alajas, todo lo que le prestaron y saca sus atuendos, o sea, fotografías, está en su perfil de ella. Fotografías supuestamente con la ropa de Frida Kahlo, la original, la única. Que está en ese museo, exacto, que nadie, nadie se ha puesto y que nadie se tendría que poner. Y pues ahora sí que lo están criticando a este museo. Ellos dicen que no es verdad, enviaron un comunicado, nos enorgullece que Madonna encuentre inspiración en Frida Kahlo. Y lo comparten sus plataformas, lo que sin duda ayuda a difundir las riquezas de la cultura mexicana, pero queremos, queremos, o sea, como que definir y realzar, perdón, que las fotografías con la ropa que ella dice que trae no es de Frida Kahlo, original del museo. Yo no creo que sea, se ve muy nueva, la neta, esa ropa, el vestidito, todo en general se ve, se ve bastante nuevo y yo creo que, pues no sé, al menos, pero creo que la ropa debe tener un proceso de descomposición también, ¿no? O algo como de... No, pero sí se ve, se ve nueva. Sí se ve nueva. La verdad sí se ve nueva. Por eso te digo que nomás, nomás fue a ser, pues, polémica, doña Madonna, pues, a México, ¿qué le pasa? Pero bueno... Me encanta el mitofe a Madonna, se le ve. Qué pesado, Woody. Muchos, muchos, muchos la criticaron a la Casa Azul porque dicen, ¿cómo? Ni a, ni a Silvia Pinal, ni a, a muchas grandes de México les han prestado la ropa ni nada, porque, pues, si supone que es un museo, ¿por qué las van a prestar también? Exactamente. Digo yo, ¿verdad? Exactamente. Pero bueno, Madonna presumió sus alajas. Pero así somos nosotros. Llega un extranjero y, ay, casi le das tu casa. ¿Verdad? Ay, no. Así me pasó a mí. Llega un extranjero y me casé. No. Ahí está, ¿qué hubo? Ni modo, hija. Así pasa. Oye, por otra parte, les cuento que Nicki Nicole, pues, compartió en su TikTok un video con una, con una canción con Grupo Frontera que se llama Desquite. Y, pues, ya se sabrán que todo el mundo dice que esa canción es dedicada a peso pluma. Que ella anda facturando como Shakira. O sea, el ritmo, ¿no? El ritmo es como diferente. Parece como Tival. Exactamente. Ajá, pues, chico como Tivalero. Oye, pero, pero, pues, bueno, pues, ya vieron que no se debe sentir tan mal nuestra querida Nicki Nicole, porque ya vieron que ahora parece que anda con Anita el otro. O sea, así iba a andar la de Picaflor. Que se le dio al peso pluma ahí en un concierto. Escondidos. Es en backstage. Es lo que les iba a comentar, que el día de ayer acá en Los Ángeles se presentó Anita y, pues, peso pluma estaba backstage con ella y se ve que ella, pues, se cambia. No hay ni camerino. Ella, sin pena ni nada, se baja la falda, el vestido, no sé qué, y ya sale al escenario. Así como muy de confiancita. Sí, ahí, ahí les mandé el video en, ahí te lo mandé, Cintia, para que lo aprecien, pero ahí estaba peso pluma. Me parece que me voy a trabajar de su staff de Anita, ¿eh? Oye el otro. Pero bueno, pues, si andan o no andan, todavía no es declarado. Tal vez son amigos con derechos, como dicen, ¿verdad? Pero bueno. Ándale. Oigan, y por otra parte les cuento que Lucía Méndez, pues, no ha querido dar entrevistas, ni siquiera su opinión de lo que le sucedió. Recordemos que les he dicho que tiene su, ahora sí que su show de cabaret en uno de los hoteles. Y pues, ándale, pues, que ahí estaba bailando, poco que baila, ¿verdad? Porque ya les comenté que dicen que no bailan mucho, pero se tropezó con su propio vestido y sí se ve la caída muy aparatosa, ¿eh? Te sobo su piecito también. Pero se levantó como las grandes y le siguió nada más de que la gente, pues, ahora sí que los reporteros fueron a buscar la Televisa porque ahí andaba y les negó la entrevista y dijo, no quiero hablar y no voy a salir a dar. Oye, Lucía es guapísima y es una gran artista, pero hay que recordar que ya tiene sesenta y chubules y una caída a esa edad sí es peligrosa, ¿eh? Muy peligrosa. Se han caído hasta las morritas como Dana. O sea. No, no, no. ¿Verdad? Ya lo vi. Sí, y fuerte. Fue peligroso igual. No, pues. Se cayó y se quebró la pata, Uchi. Ay, la. Me pasa a mi Uchi, mi amiga íntima. Ay, el otro. Pero bueno, vamos a ver qué es más delante porque a la prensa no se le va a olvidar que se cayó y en cualquier momento la van a volver a agarrar para preguntarle. Mira, ahorita. Pues mejor que lo enfrente. Voy para Televisa y te investigo, chamón. No, hazme tú. Por favor. Ya vamos, ya vamos. Bueno, mis chochos, lo que también les voy a investigar es quién es la mujer con la que se ve bailando a Lupillo Rivera ayer que llegó aquí a Los Ángeles porque ya se ya se habla con su mamá Lupillo Rivera, ya convivieron, le hizo una comida, festejaron el tercer lugar y todos felices y contentos. Pero pues bueno, vamos a ver qué es lo que qué es lo que pasa porque tenía que salir de la casa de los famosos y la familia. Pero ahora yo quiero saber quién es con la que baila porque baila y le tapan la cara. Es la que baila sola. Te voy a pasar el video. Pásalo, pásalo. Pásalo, muchachos. Gracias, Chamonique. ¡Pisos! Recuerden seguirla a través de el Instagram como arroba chamonictras y ahí van a encontrar esto y mucho más de esto. Gracias a Chamonique.